¿Cómo están chicos? Hoy les traigo un nuevo video. Esta vez les voy a mostrar lo que me he logrado conseguir de la convención a la que fui y que fue mi último video en el canal. Y aquí si no lo han visto se pueden pasar a verlo. Bueno, empecemos por las piezas de blister. Me hemos encontrado este Panos GTR1, que es un coche de 1999 creo, que es el auto de casting más antiguo que tengo en blister. Pero, como aquí pueden ver, se convertirá en el auto en blister más antiguo que tendré en mi colección. Ahí lo pueden apreciar, está un poco roto. Es un auto muy bonito, que a mí me gustó demasiado. Bueno, pasemos con el siguiente auto. También en la convención nos hemos encontrado con este Ford GT Race 2016, la cual es una pieza que estaba buscando y que está muy bonita. Ya que yo soy coleccionista de los Ford GT y esta pieza no es la excepción para añadirla en la colección. Como pueden ver, aquí están sus tampos. Aquí tiene el tampo delantero de Ford en grande, sus tampos. Las calaveras. No tiene, los tampos no las calaveras. Los paritos tiene ahí. Y como pueden ver, es un coche de carreras. Bueno, pasemos con el siguiente auto. Otro de los que me encontré en la convención fue una de mi tag y la cual ustedes habían de conocer. Es la Ford Ranchera 1972, que es la que estaba buscando justo con base metálica y llantitas de goma. La cual me emocioné mucho, como ustedes pudieron darse cuenta en el video. Estoy muy feliz de haber conseguido una pieza de mi tag. Y como pueden ver, es una pieza que está súper hermosísima. Y la pueden ver. Su liste. Bueno, pasemos con la siguiente pieza. Otra de las piezas que me encontré es este Honda CRX de 1985. La cual es una pieza que voy a hacer un custom para un suscriptor que me estaba pidiendo que haga un custom de esta piecita. Lo que voy a hacer es, yo que sé, cambiarle de color. Y ver que se más se le puede creer. Con las ruedas. Bueno, ahí hemos de ver en el video. Bueno, pasemos con el siguiente auto. Esta es una de las piezas más especiales que encontré en la convención. Y es este Hot Wheels Series 1, que es el King Kuda. Como pueden ver, este auto viene numerado del 1 al 10.000. Que solo se fabrican 10.000 piezas. Y este es el número 4207. Como pueden ver, es una pieza exclusiva de Hot Wheels. Que cuenta con sus redline propias. Como pueden ver, son muy diferentes a las que ya estamos acostumbrados a ver. Su pintura es Petroflame morada, creo que es. Y sus interiores blancos. Lo cual le hace una pieza súper bonita que la encontré a un muy buen precio. Y es la primera pieza de esta categoría que la tengo así. Bueno, estos serían todos los autos de Blizzard que he conseguido en la convención. Pero hace unos momentos me fui de cacería y encontré unos 3 Audits. Que los voy a mostrar. El primer auto que encontré es este Corvette del 2014 Stingine. El cual está en un auto súper hermoso por lo que es descapotable. Y tiene su súper detallado ahí. Como lo pueden ver. Está súper bonito este Corvette. Lo encontramos en precio de oferta. Bueno, pasemos al siguiente auto. También hemos encontrado este Chevy CSS del 69. El cual es una pieza súper bonita que ha estado un poco corridita por ahí. Que la han estado persiguiendo. Como pueden ver no cuenta con muchos detalles. Pero vamos a ver si le hacemos un custom para ver que tal nos queda. Bueno, pasemos con el siguiente. Bueno chicos. Me he decidido en abrir la combi de la colección en este video para que la podamos ver bien. Así que vamos a abrir. Como ustedes ya saben. Alzamos la primera pestañita aquí. Y metemos el dedo. De esta manera. Hasta que aparezca en el list. No aparece. No se va a abrir mal. Entonces. Ya tenemos abierta. Ahora solo alzamos la burbuja. Y ya. Sacamos nuestro carrito. Y así tenemos el blister. Nuevito sin ningún rasguño. Y aquí pueden ver. La combi. Que ahorita se las voy a mostrar en el exhibidor más a detalle. Y a continuación. Después de esto. Les voy a mostrar las piezas que encontré. Fuera de caja. Vamos a ver. Bueno. Como pueden ver. Ahí está la combi. Tiene sus tampos de Superman ahí. Tiene un detallado muy bonito en la parte trasera. Y su pintura que está súper bonita. Como pueden ver. Ahí está el otro lado del tampo. Y su detallado frontal. Lo cual hace una pieza súper bonita. Cuenta con sus llantitos de roma. Que son muy bonitas y especiales. Cuando fui a verla. Ya no había muchas de estas. Esta es la que más se compraron de toda la colección. Por ser Volkswagen. Bueno chicos. A continuación. Les voy a mostrar los autos. Que he encontrado. En la convención. Fuera de caja. Empecemos. Vamos a empezar por este Lamborghini Veneno. Que como lo pueden ver aquí. Es una pieza súper bonita. Que le estaba buscando. Por su casting. Que está muy detallado. Sé que no tiene muchos tampos. Pero. Es una pieza súper bonita. Por esa forma y ese color que tiene. Se me hizo muy bonita. Y no la podía ir dejando. Bueno. Pasemos con el siguiente auto. El siguiente auto que encontré. Es este Cadillac. El dorado. Que en la base dice Custom Cadillac. El cual es un auto súper bonito. Que yo he estado buscando hace mucho tiempo. Y que por fin lo encontré. En un estado muy bueno. Y a un buen precio. Para una pieza que ya no existe casi. Ya no la sacan mucho. Ahí la pueden ver. Está súper bonito este Cadillac. Con sus diantitos de plástico. Y su pintura moradita. Bueno. Pasemos al siguiente auto. La siguiente que me encontré. Es esta Chevy El Camino. Que es Treasure Hunt Básico 2014. Como pueden ver. Ahí está su flamita. Es un auto que en realidad me gustó mucho. Y si se han dado cuenta. Pueden verla en la convención. Que la pude agarrar por unos momentos. Y logré hacer un buen trato con el vendedor. Y así me la pude aclarar. Otra cosa que quiero aclarar. Es que no todas las piezas estaban de venta. Solo unas pocas. Y ahí me traje estas. Bueno. Pasemos con el siguiente auto. Nos hemos encontrado también el auto. Y con el canal que es el. Shelby Cobra. Que lo pueden ver. Este se le abre el capó. Como pueden ver aquí. Es base metálica. Y el body también es metálico. De ahí los interiores del parabrisas son plásticos. Igual que sus ruedas. Es un carro que en realidad está súper bonito. Y está muy pesado. Y cuenta con un detalle más. Más bueno que el otro que vi. Había un amarillo. Este si lo conseguí un poco carito. Ya que este casi. Este casi lo estaba buscando. Y me lo olvidé de poner en el tag. Este iba a estar en el tag chicos. Pero me había olvidado justo. Porque estaba de apuro haciendo el video. Pero ya como pueden ver. Ya lo hemos podido conseguir. Es un carro que está súper bonito. Como pueden ver. Es una preciosura. Bueno. Pasemos con el siguiente auto. Otro de los que me encontré. Fue este. Matchbox Superfast. Que es el Maserati Bora. Aquí lo pueden ver. Me lo encontré en este estado. Para restaurarlo. Yo soy coleccionista de Matchbox Superfast. Y esta es una pieza. Que no debería haber faltado en mi colección. Como pueden ver. Cuenta con unos detalles muy bonitos. Como sus tubos de escape. Su parte de atrás. Lo que vamos a hacer. Es restaurar la pintura. Y restaurar las ruedas. Y nada más le vamos a hacer. Ahí lo pueden ver bien. Bueno. Pasemos con el siguiente auto. Y. Este es el auto que más me gustó. Que me lo encontré a un buen precio. Que es este Chevy Nomad. Que está súper. Súper lindo. No sé de qué serie chicos. Si ustedes conocen de qué serie. Exactamente es este auto. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Para yo poderme enterar. Lo único que sé. Es que se le puede abrir. De esta manera. Así. Y. Su pintura está súper bonita. Y me lo encontré. En un estado impecable. Como pueden haber. Notado. Cuenta con sus llantas de goma. Bueno. Y para finalizar. Los autos de la convención. Nos debemos encontrar. Este Ford Fireland. Que no sé exactamente. De qué marca es. Se los dejo. Para que lo puedan ver. Es un carro. Que está súper. Súper bonito. Esto. A mí me fascinó. El primer día. Que lo vi. O sea. El día de la convención. No sé. Lo que hablo. Bueno. El carro. Tiene un color. Súper. Súper bonito. Unos detallados. Increíbles. Y. En realidad. Se me hizo muy bonito. Este auto. Ahí lo pueden ver. Bueno chicos. Aparte de estas piezas. También me he conseguido. Un pack de Greenlight. Que ahorita se los voy a mostrar. Bueno chicos. Aquí está el pack de Greenlight. Que me conseguí. Ahorita les saco las piezas. Para que ustedes la puedan ver. Más a detalle. Aquí en el exhibidor. Ahí. Y aquí a continuación. Les voy a dejar con las tomas. Vamos allá. Bueno chicos. A continuación. Les voy a mostrar. Los autos del pack. Como pueden ver. El primer auto. Es esta Ford F100. Que está súper. Súper linda. Como pueden apreciar. En las imágenes. Repito. Estos autos son de Greenlight. No son Hot Wheels. Ahí está. Ahí la pueden apreciar. Es un casting. Súper. Súper bonito. Me encantaron. Sus ruedas de goma. Y que viene con la parte. De las puertas. Viene con el tampo de gul. Lo cual lo hace una camioneta. Muy bonita. Bueno. Pasemos con el siguiente auto. El siguiente auto del pack. Es esta. Volkswagen Transporter. O la Kombi. Que se la conoce así. Igual. De igual manera. Cuenta con sus llantitas de goma. Y con su detallado. Viene con sus tampos de gul. Y en ese color. Verde. Que le hace un toque clásico. Como pueden ver. Ahí está. Está súper súper linda. La Kombi. Es una Kombi de carga. Como pueden ver. Está súper hermosa. Bueno. Pasemos con el siguiente auto. Siguiente del pack. Es este Chevy Belair 1955. Como pueden apreciar. Es un carro. Súper súper lindo. Que cuenta con sus detalles. Como los faros. Sus ruedas de goma. Y sus niquelados. Como pueden ahí apreciar. En las imágenes. Está súper súper lindo. El Chevy Belair. Bueno. Pasemos con el último auto del pack. Que repito. Es del adulto icono del canal. Y es este. Shelby Cobra. Que está súper súper lindo. En comparación al Hot Wheels. Es un poco más pequeño. Como pueden ver. Es un carro. Que igual manera. Cuenta con sus llantas de goma. Y. Esta vez no trae los tampos de golf. Es como el auto que atiende. Está súper súper lindo. Este carro. Wow. Está súper lindo. Bueno chicos. Esto es todo. Esto es todo lo que me he conseguido. En la cacería. Quiero agradecerles. Por todo el apoyo. Que estamos recibiendo. En el canal. Ya somos. 233 suscriptores. Exactamente. Que ya conformamos el canal. Gracias chicos. Por todo su apoyo. Por sus comentarios. Y por sus likes. Me motivan a seguir con el canal. Bueno chicos. Suscríbanse. Denle a like. Y hasta otra compañeros.